¡Hola mis bellos, mis bellas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo a hablaros de un aceite desmaquillante, concretamente de la línea Camomila de The Body Shop. Si queréis saber cómo se comporta, cómo se trabaja, cómo desmaquilla, etc., quedaros y seguid viendo este vídeo. Como habéis podido ver en la foto de portada del vídeo, voy a hablaros del aceite desmaquillante de Camomila de The Body Shop. Se trata de este botecito de aquí, es un bote de plástico, sale por unos 15€ aproximadamente y tiene de capacidad unos 160ml. Lo tenéis por aquí, no sé si lo alcanzaréis a ver. Es un aceite que en seco ponemos una gotita en la mano, las palmas de la mano, lo repartimos y masajeamos la piel. Luego no se aclara con agua porque no emulsiona, sino tenemos que utilizar bien una manopla, un algodón, un tisú, lo que tengamos, ¿vale? Para poder retirarlo completamente. Y aparte, utilizar un producto en base de agua, más acuoso, para poder retirar el resto de aceite que haya podido quedar. La verdad es que deja la piel súper limpita, suave, está indicado para ojos que se pongan lentillas y también para pieles sensibles. Está también hecho a base de aceite de camomila y aceite de girasol. Aparte tiene otros 12 ingredientes. La verdad es que es un aceite muy completito, está la verdad es que súper bien. Yo no repetiría con él por el hecho de que no emulsiona con agua y para mí no es tan práctico quizás como el de Oriflame, que es el único que he probado de este estilo. Solo he probado estos dos. Entonces, para mi gusto, yo prefiero que emulsionen y crean esa especie de espumita ligera que es lo que ya termina de desmaquillar. Eso no quiere decir que el producto no sea efectivo, porque nada que ver. Es un producto bastante efectivo y ya os digo que es muy respetuoso con la piel, deja la piel muy limpita y muy bien, muy suavita, preparada ya os digo, para luego poner el tratamiento después de la limpieza. Yo lo utilizaría para la doble limpieza. De hecho, todas las noches yo lo que hago, me hago la doble limpieza. Sí que es cierto que por las mañanas no hago doble limpieza, solo utilizo limpiador al agua, digamos, con jaboncito. Pero por las noches que voy maquillada sí que me gusta hacer la doble limpieza. Pero si vamos maquilladas como si no, podemos utilizarlo si sois de hacer doble limpieza, tanto por la mañana como por la noche. No hay ningún tipo de problema. Así que lo recomiendo bastante. Abajo os voy a dejar tanto el enlace al de Oriflame como el enlace a este de The Body Shop, que son los únicos dos que yo he probado de este estilo, así aceites desmaquillantes. Y bueno, pues ahí podréis ver sus ingredientes, también el precio, etc. Y nada, os dejaré un clip, que no sé si lo pondré ahora al finalizar el vídeo o durante la explicación. Y poco más. Espero que os haya gustado este vídeo, que aunque ha sido cortito y conciso, pues nada, es un dato importante si no lo conocéis. Y listo. Pero aroma no tiene, la verdad, bueno, huele muy levemente, así como a aceitito, pero la verdad es que no es para nada molesto, no es agresivo, no es fuerte. Así que la verdad, genial. Y listo. Espero que os haya gustado, como os he dicho, que si ha sido así me regaléis un like, os suscribáis, le doy a la campanita y todo lo que os digo siempre. Que sé que soy muy cansina, pero es que hay muchas veces que venís gente nueva, hay otras veces que aún así YouTube sigue haciendo lo que le da la gana. Así que nada, un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!